Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, ya me conocen, ahí tienen mi mail, cualquier duda que quieran ver, vamos a ver la segunda parte de hemorragia digestiva, ya vimos la primera parte de medicina, semiología, ahora vamos a ver un poco de la terapéutica y de tratamiento, si pueden repasar la primera parte que vimos, estaría bueno para poder aprovechar un poco más, igual vamos a hacer un mini despacito ahora antes de arrancar. Bueno, como ya saben, mi idea en las clases es darle a las herramientas para que ustedes puedan interpretar o construir su propio concepto, acá les dejo el Moisés, cambiamos el David por el Moisés, David es mejor, obvio, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que habíamos visto la otra vez, vamos a hacer un poco de repaso, acuérdense que la hemorragia digestiva se puede manifestar como hematemesis y melena, más frecuentemente eso no habla de una hemorragia digestiva alta, si bien también se puede manifestar como hematoquiesis, así depende del tránsito intestinal y en qué lugar del tubo activo se produjo, bien, digamos, si es alta pero distal, digamos, me refiero a eso. Bueno, acuérdense que alta está por encima del ángulo de traits, se puede dividir en no varicial, que es la que está asociada a hipertensión portal, y varicial que está asociada a hipertensión portal, puede ser aguda o crónica, bien. La hemorragia digestiva baja actualmente se manifiesta como hematoquiesia, pero también puede ser manifestada como melena en el caso de que se produzca en el ilión, con el yeyuno, digamos, en el intestino delgado, o en el colon, con el área del ciego, con un tránsito más bien lento, ¿sí? Puede ser aguda o crónica también, ¿sí? Recuerden que siempre cuando hay hemorragia hay que tener en cuenta el estado hemodinámico, y si tiene descompensación o no tiene descompensación, más que nada hipotensión, taxicardias y alteración del estado mental, hipotensión ortostática, eso nos está hablando de que hay algún grado de descompromiso hemodinámico, ¿sí? Y acuérdense que la hemorragia digestiva crónica se manifiesta como anemia ferropénica habitualmente, y que eso puede, por disminución del delibre de oxígeno, generar algunos tipos de síntomas, tipo lastenia, o, por ejemplo, descompensar alguna patología crónica, una insuficiencia cardíaca, manifestante como disnea, una enfermedad coronaria obstructiva y manifestante como angina, ¿bien? Etcétera. Ahora lo que vamos a ver, más que nada, es el tratamiento de la hemorragia digestiva aguda, tanto alta como baja, esto ya lo habíamos enfocado en la clase de medicina B, ¿bien? Bueno, y acuérdense que cuando estén con conversación hemodinámica, hablamos de que el paciente está entrando en shock hemorragico, ¿sí? Bueno, arrancamos en Gage, ¿sí? Manejo y tratamiento de la hemorragia digestiva, vamos a ver, alta, varicial. Este es un esquema para recordar un poco la fisiopatología de la cirrosis hepática, ¿sí? Para poder comprender un poco de vuelta los tratamientos, parecido a lo que pasaba con la insuficiencia cardíaca, hay que tener en mente el esquema de la fisiopatología para saber qué funciones fisiológicas vamos a modificar nosotros con el tratamiento, ¿bien? Recuerden que, digamos, el hígado cirrótico va a generar una alteración de la histoarquitectura y va a generar un aumento de la resistencia intrepática, eso va a generar un aumento de la presión portal, ¿sí? En suficiencia, un aumento de la presión portal va a estimular las colaterales portosistémicas, va a generar la angiogénesis y se van a generar las varices esofágicas, ¿sí? O varices gástricas que van a ser las responsables de la hemorragia digestiva alta en esta patología, ¿bien? También puede generar el espleno omega-3. La destrucción hepática, eso genera algún tenor inflamatorio, ¿sí? Se liberan patrones moleculares de daño, ¿sí? Genera una respuesta inflamatoria, ¿sí? No se sabe muy bien por qué, pero a nivel local, si a nivel esplácnico, esta respuesta inflamatoria va a generar un aumento del oxido nítrico, péptidos de minería de los cannabinoides, los endocannabinoides, y eso va a generar una vasodilatación esplácnica, ¿sí? Al estar vasodilatada o leche esplácnica va a aumentar el flujo de sangre y va a empeorar aún más la presión portal, va a llegar más sangre a un lugar que tiene alta resistencia al pasaje del flujo, ¿bien? Esa vasodilatación esplácnica que es tan intensa va a generar, por la nueva vasodilatación, una disminución del volumen arterial efectivo a predominio de esplácnico porque hay una vasodilatación importante, eso va a activar el tema neurohormonal, retención de sodio y agua y aumento del volumen minuto, ¿sí? Que va a empeorar aún más la presión portal y aún más la presión que van a encontrar dentro de las varices, ¿sí? de las colaterales puertosistémicas, ¿bien? Bueno, esto tenganlo en mente porque esto va a ser donde vamos a intervenir también en parte de la terapéutica más que nada para bajar la presión dentro de las varices, tanto esofágicas como gases. Bueno, este es el manejo de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, ¿sí? En este cuadro está todo, vamos a ir desmenuzándolo para ir viendo punto por punto. Obviamente cuando hay un paciente que tiene antecedentes de cirrosis y hipertensión portal y viene con una hemorragia digestiva alta, nosotros lo primero que sospechamos es que este paciente podría tener una hemorragia varicial, ¿bien? Siempre, obviamente, cuando sea un paciente que ha vomitado sangre y con sospecha de hemorragia o con hemorragia digestiva alta franca, ¿sí? Hay que, bueno, hacer, digamos, todo un examen inicial y más que nada ver cómo está su ventilación, su circulación, si está hipotenso o no, si está hipoperfundido, cómo está su estado mental, ¿sí? Todas las valoraciones que hacemos para evaluar que el paciente no esté en shock o no esté en shock hemorragico, ¿bien? Ni bien llega, le hacemos un preemplazo, le administramos volumen, ¿no? De manera excesiva, pero hay que administrarle cristaloides o coloides, sí, es lo mismo, y tenemos que evaluar si este paciente lo tenemos que transfundir o no. Acá lo que habla es de la estrategia restrictiva, así que es lo que vamos a analizar ahora, ¿bien? La estrategia restrictiva consiste en transfundir a un paciente que tiene menos de 7 gramos de gomoglobina, si tiene más de 7, no transfundirle. Obviamente esto es en un paciente estable, ¿no? Que no está en shock. Pero si el paciente está en shock, no vamos a esperar el demograma a ver que lo vamos a transfundir, ¿sí? Independientemente. Y si el paciente tiene una comodidad importante, si el tipo tiene enfermedad coronaria, obstructivo importante, que no ha estado reoscularizada, que es sintomática, viene con angina, también lo vamos a transfundir, ¿sí? Digamos, si el paciente, como le dije, viene con una hemorragia masiva, acá dice lo mismo que les acabo de aclarar, y digamos, si está estando en shock, obviamente lo vamos a transfundir. Hablamos de una estrategia restrictiva para los pacientes estables, ¿sí? O que no tengan hemorragias masivas, o que no tengan comorbilidad. ¿Bien? Hay múltiples trabajos, este es uno de los más conocidos, que hizo la gente de San Pau, o San Pablo de Barcelona, ¿sí? Que compara una estrategia restrictiva versus una liberal, o sea, transfundir a todo el mundo, digamos. Estos son los resultados, estos son los subgrupos, digamos. En general, siempre, digamos, esto es a favor de la estrategia restrictiva, a favor de la estrategia liberal, cuando tocan el 1 del star ratio, quiere decir que no hay diferencia. Efectivamente no hay diferencia, y hay algún beneficio, más que nada, en la resangrada de muerte en seis meses, perdón, en seis semanas, ¿sí? En los pacientes cirróticos con la cancelación de Child A o B. Pero bueno, en definitiva, es similar, y hay un poco de beneficio en el ser restrictivo, en pacientes estables, y más que nada, si son cirróticos y son Child A o B. Eso es lo que habla este estudio, hay otros estudios más que los resultados son muy similares, por eso adoptamos esta estrategia, ¿sí? Pacientes estables con hemorragia digestiva, alta, restringimos el umbral de transfusión a menos de 7 gramos de hemoglobina, si lo transfundimos, si no, no, excepto que esté sangrando con una hemorragia masiva, que esté en shock, que tenga alguna conmovilidad, que requiera mantener la hemoglobina un poco más alta. Bien, bueno, luego de todo esto que es como el ABC, cómo está la circulación, cómo está el estado mental, cómo está, digamos, la reanimación inicial con volumen, que va a evaluarse y que transfundieron en ese momento. Empezamos el tratamiento, ¿sí? El tratamiento, inicialmente, vamos a empezar con drogas, drogas vasoactivas, son mastostatina o taldicresina, taldicresina es un derivado de la vasocresina, ¿bien? Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Básicamente, el mecanismo de estas drogas es hacer vasoconstricción aquí, a niveles plánicos, ¿para qué? Para disminuir la presión portal y mejorar, digamos, la hemorragia. Si esta hemorragia, imagínense, no es lo mismo, que se produzca con una presión muy alta o con menos, ¿bien? Obviamente, tratamiento después de hacer endoscópico, que ahora lo vamos a ver, pero mientras tanto, ni bien llegado al paciente, le vamos a dar un vasoconstrictor, más que nada, preferentemente, más selectivo, entre comillas, de las circulaciones plánicas. Para tratar la base de la tensión extra. Dentro de ellos tenemos la tarlipresina, que es un análogo a la vasopresina, ¿sí? Tiene mayor efecto en la vasculatura esplánica, no tanto efecto a nivel renal, ¿sí? Para retener, para la retención de sodio y agua, ¿sí? Es un potente vasoconstricción esplánico, y acción prolongada, ¿sí? La verdad que no se usa habitualmente, tratar de evitarlo en pacientes con calopatía isquímica, porque tiene mucho poder vasoconstrictor, no solo de la circulación esplánica, si bien es bastante selectivo, ¿sí? También pueden usar la somatostatina, que es un análogo de, digamos, de un análogo hormonal, pero en realidad es una hormona, ¿sí? La endógena, el análogo es la eucreotide, ¿sí? Es una hormona endógena que lo que hace básicamente es inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Y de las hormonas vasolatorias esplánicas, tiene poder vasoconstrictor, entre comillas, digamos, esplánico, lo mismo que el eucreotide. Puede usar cualquiera de los tres, ¿sí? En los estudios y en los trabajos no hay ninguna diferencia con uno con respecto al otro, así que pueden usar el que más tengan a mano, los que habitualmente se usan o más disponibles están, es el eucreotide, ¿sí? Ni bien sospecha de hemorragia digestiva alta varicial, ustedes empiezan a administrar estos fármacos, son todos debiendo venosa, ¿sí? Antes de empezar de programar la endoscopía y luego se prolongan, lo tienen que administrar durante cinco días, ¿sí? Desde que se lo pusieron hasta cinco días va a recibir esta medicación, paso aquí. Bien, también le van a hacer profilaxis antibiótica, ¿sí? Porque cualquier descompensación de un paciente cirrótico puede predisponer a tener una peritonitis de arteria espontánea, ¿sí? Esto lo que hace la profilaxis es reducir la incidencia de infecciones, mejorar el control de sangrado y mejorar la supervivencia. La indicación es la ceftraxona, ¿sí? Un gramo cada 24 horas durante siete días es la primera opción y más si el paciente previamente por ahí venía con profilaxis con quinolona o hay alta resistencia de quinolona. Obviamente esto, el antibiótico va a depender de la resistencia local que uno tenga, pero bueno, habitualmente esta elección es ceftraxona. Si el paciente es un caso menos grave y no hay tanta resistencia de quinolona, se puede dar a un orfroxacin. Entonces, hasta ahora, llega el paciente con hemorragia digestiva altavaricial, hacemos el ABC, vemos si lo transfundimos o no, iniciamos inmediatamente su matostatina, el vasoconstrictor, digamos, plánico, iniciamos antibiótico-profilaxis y vamos a planificar si un endoscopial lo más pronto posible, en las 12 horas del arribo, si va a depender obviamente de la situación clínica del paciente. La VEDA tan pronto sea posible, vamos a ver si es, obviamente la sospechamos en un cirrótico que viene vomitando sangre, sí, que probablemente tenga una hemorragia varicial, pero una vez se puede no serlo, ¿sí? Así que hasta un 30% no son variciales. Y también nos sirve para hacer terapéutica endoscópica, ¿bien? Se pueden hacer dos con las varices, la más efectiva es esta, la que se usa más actualmente, que es la banda, ¿sí? El banding, y también la inyección de sustancias esclosantes, que es la escleroterapia. Esto es un esquema que se ve en las varices esofágicas con puntos rojos, todavía no están sangrando, pero estas son de alto riesgo de sangrado, acá ya está sangrando, fíjense el sangrado a chorro de esta varice esofágica, y acá se está haciendo el tratamiento con banding, y ahí está la banda y la varice estrangulada, ¿bien? Lo mismo acá hay otra varice sangrada. Y lo mismo con la banda, ya hay tratada. Entonces, endoscopía en lo más pronto posible para hacer banding, bandas, ¿sí? Ligar las varices esofágicas, o escleroterapia, hoy de elección, es las bandas, ¿sí? Bandas. Mantienen la vaso activo, como les dije, cinco días, algunas veces puede ser menos, tres depende de la gravedad, o depende de lo que se encontró en la endoscopía, pero sepan que son cinco días de tratamiento vasoconstrictor, y ahí podemos tener dos opciones, ¿sí? Si el paciente controla la hemorragia, en la gran mayoría de las veces, no vuelve a sangrar, o persiste con alguna hemorragia, vuelve a tener algún gómito de sangre, le cae el hematocrito, ¿sí? Ahí tendríamos que usar terapia de rescate, ¿sí? Que pueden ser los tips, o podemos usar taponajes, o estén. Esto en realidad, acá está de este costado, más que nada, si los balones, que ahora los vamos a ver, el sextaquen, o el limpton, o el estén esofágico, esto se usa en realidad cuando es masiva la hemorragia, y por ahí no la podemos controlar con el banding, ¿sí? Por ejemplo, vino el paciente, llegó, vemos que el paciente está en shock hemorrágico, empezamos a transfundirlo, ahí no usamos la estrategia restringida, sino que lo transfundimos rápidamente, le ponemos una prostatina, le damos extaxona, y lo subimos rápidamente a hacer la endoscopía, vemos que hay mucha sangre, que es muy difícil hacer el tratamiento con banding, es masiva la hemorragia, entonces ahí optamos por ponerle un taponaje, hacerle un taponaje con un balón sextaquen, mejorar la situación, y después intentar sacar el balón y hacerle un banding en otro segundo tiempo, ¿bien? O si no, poner un estén esofágico ahí rápidamente que ahora vamos a ver cómo sea, ¿bien? Esa sería esa opción A, digamos. Opción B, si el paciente con una hemorragia está estable, tiene hemoglobina de 7, no lo transfundimos, digamos, 7, 7 y medio, no tiene ningún compromiso hemodinámico, le iniciamos una totatina, antibiótico, hacemos la endoscopía, le decimos banding a tres varices esofágicas, alguna con puntos rojos, una sangrando activo y otra también con puntos rojos, ¿bien? Y vemos que a los otros días le cae el hematocrito, tiene un vómito de sangre, o sea, como que persiste sangrando, ¿sí? Y entonces ahí evaluamos, hacerle nuevamente banding y ponerle un TIPS, ¿sí? Un TIPS es un zoom que ahora vamos a ver que se pone por vía hemodinámica, ¿sí? Para disminuir la presión por tanto. TIPS, ¿sí? Acá dice lo mismo que le vine diciendo, a pesar de la terapia de fármacos gasoactivos, el banding, los antibióticos, un 10 a 15% de los pacientes persiste con sangrado o vuelve a recurrir, ¿sí? Ahí uno puede colocar un video de, para que se imaginen cómo se coloca, ¿sí? Es por un procedimiento hemodinámico, ¿sí? Se llega a las venas suprahepáticas y se trata de hacer una comunicación entre las venas suprahepáticas y la vena poca, ¿sí? Eso básicamente la función lo que busca es disminuir la presión aquí, ¿sí? Disminuir la presión portal, disminuir esta resistencia que genera la arquitectura alterada del hígado, ¿sí? Ahí se coloca una guía, acá vamos a ir viendo cómo se hace, digamos, se hace la conexión. Es todo por un procedimiento por una guía hemodinámica, parecido a, como se hace, se puso la guía, fíjense, es el parénchima y conecta con la porta, luego se dilata para colocar el tips, que es como, digamos, de comillas, Como un estén forrado, como una prótesis que va a comunicar la suprahepatía con la porta, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo se infla el balón, ahí ven que se infla el balón, se genera como el camino para colocar la malla, ¿sí? Que ahí se viene, se empieza a inflar, se va inflando lentamente y se termina de colocar y termina generando este zoom, ¿sí? Esto lo que va a generar es una disminución de la presión a nivel del sistema por, ¿bien? el gradiente es un gradiente de alto riesgo para generar la hemorragia. Un polvo, es un dato para agregar, ¿bien? Ahí está el tips, ¿sí? Esto que está acá es el balón de sextaquen, ¿sí? Vamos a volver para atrás así, se pierda. Recuerden, bueno, este paciente que les dije que estaba estable, todo siguió sangrando y por ahí, bueno, es un buen candidato por la long tips, le pusimos el tips, ¿sí? En cambio, tenemos, volvemos al paciente A que llegó en shock, hemorragia, le iniciamos el tratamiento, ¿no? Se pudo hacer el banding con la hemorragia masiva y vamos a optar por hacerle un balón y después, por ahí un poquito más, cuando esté un poquito más estable, volver a intentar hacer el banding. Entonces, este es el balón de sextaquen, ¿sí? Que se coloca, ahora vamos a ver, este balón comprima a nivel esofágico y este a nivel gástrico se infla, ¿no? Acá está colocado, ¿sí? Por vía en la sofaringia, se coloca, ¿bien? Y se infla el globo esofágico y el globo gástrico, ¿sí? Es el sangrado, ¿sí? Acá está de vuelta, el sextaquen, ¿sí? Fíjense el globo esofágico y el globo gástrico. Y después está el otro que es el linton, que es este que está acá, que es un solo globo, más grande. Este se usa más que nada para las várices gástricas, ¿sí? Cuando hay várices, sangran várices a nivel de estómago, se usa más el linton, ¿bien? Y este es el estén esofágico, también, como se coloca, también una malla, aquí comprime las várices y no se tan grado. Estos, ahí totalmente son terapias de rescate, tanto el estén como los balones, ¿sí? Mientras que están colocados los balones. Bien, entonces, de vuelta, otra vez para repetir, llega el paciente, ABC, le damos volumen, no demasiado, ¿sí? Hasta estabilizarlo, ¿sí? O, digamos, estamos por estrategia restrictiva, si el paciente no está en shock, no tiene movilidad importante, ¿sí? No tiene una barraje masiva. Luego, enseguida, vasoconstrictores para disminuir la presión portal, somatostatina, fiótica, lepresina, profiláxido en antibiótico, preferentemente se extraxona, hacer rápidamente la endoscopía para hacer el banding, las bandas, ¿sí? Si las bandas no se pueden hacer, el paciente sangra, se inestabiliza en la endoscopía, podemos por ahí hacer un tratamiento con balón, un destaque, o el linton, que son várices gástricas, o un estén esofágico. Si pudimos hacerle el banding, el paciente está estable, le dejamos los vasos activos durante 3 a 5 días, por ahí después de unos días le vuelve a caer el hematocrito, tiene algún vomito de sangre, vemos que recurre, le ponemos un tips, ¿sí? Y si se controla, listo. Si se controla, tenemos que hacer prevención para evitar que vuelvan a sangrar. ¿Sí? Por ejemplo, al paciente ya le hicimos el banding, le bandeamos todas las varices esofágicas con riesgo de sangrado, la sangrante, o grandes que tengan, y de todo el banding hecho, tenemos que considerar hacerle una prevención. ¿Sí? La más frecuente que se hace es con beta bloqueantes, ¿sí? Ahora vemos esto del tips temprano que se necesita. ¿Sí? Beta bloqueantes, propanolol, carboidilol, nadolol, ¿sí? No selectivos, disminuyen el riesgo de residir hemorragia, ¿sí? Obviamente de vuelta, fíjense en dónde actúa, van a actuar en la vasodilatación esplágnica por el bloqueo beta, ¿sí? Si usamos algunos con bloqueo alfa como el carboidilol, ¿sí? Va a disminuir, digamos, a nivel dinámico, a nivel de la vasculatura intrepática, ¿sí? Diminuye, digamos, disminuye el tono y va a disminuir la presión de los vasos intrepáticos, lo que va a generar es vasilatación intrepática y mejorar la presión portal, específicamente el carboidilol, ¿sí? Porque tiene efecto alfa. Y también van a disminuir por el efecto del bloqueo beta 1, digamos, el volumen minuto, ¿sí? Y demás. Bien, entonces, en resumen, con el carboidilol es uno de los más usados, con bloqueo alfa generan vasilatación a nivel hepático, bloqueo beta bloquean la vasilatación esplágnica y con bloqueo beta 2, ¿no? Con bloqueo beta 1 disminuyen el volumen minuto, ¿bien? Entonces, todos estos mecanismos lo que hacen en definitiva es disminuir la presión portal, ¿sí? Así que esto es un buen tratamiento de profilaxis secundaria. Y también hay otra opción que se puede hacer en pacientes de muy alto riesgo que poner un TIPS. Lo mismo que vimos anterior, el paciente controla el sangrado, pero uno se lo pone para disminuir la presión y prevenir el sangrado, esto obviamente se usa en pacientes muy seleccionados de alto riesgo, ¿sí? También estos áreas de un trabajo, estos no del San Pau, sino liderados por García Pagán, del Hospital Clínico de Barcelona, ¿sí? También se llaman TIPS tempranos, estos son pacientes que tienen hemorragias valiciales, son Child C, obviamente, de los peores de la cirrosis, o Child B, con sangrado activo en endoscopía, son pacientes que tienen alto riesgo de volver a tener un sangrado o un resangrado, se le pone un TIPS temprano en el mismo momento, digamos, se le hace el banding, se le pone el TIPS, ¿sí? Esta es otra opción que se puede usar, pero bueno, lo más importante, esto se puede usar, pero lo que siempre, siempre, siempre tienen que hacer es ponerle beta bloqueantes después de una hemorragia valicial a los pacientes. Y esto del TIPS se va a evaluar. Bueno, de vuelta, espero que les haya quedado claro el tratamiento de la hemorragia digestiva alta o varicial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, listo, ya está varicial, vamos a ver la no varicial, si la que no tiene hipertensión por favor. Recuerden, la etiología, la más frecuente es la úlcera gastrodenal, que es la que vamos a analizar básicamente acá en la charla, ¿sí? Le vuelta a lo mismo, muy similar, si el paciente llega con la hemorragia digestiva, ¿sí? Más temesia, una vez se puede tener hematoquesia, el ABC, ¿bien? Lo dinámico, con toda la ventilación, que uno esté desaturando, el nivel de conciencia, etcétera, le ponen las vías para darle hidratación, ¿sí? Reposición de fluidos, acá dicen una sonda para ver la diurexis, sacan sangre, etcétera, pero aquí empieza el tratamiento farmacológico, pero aquí es distinto, ¿no? En la hemorragia digestiva iniciada en compasos activos, acá van a minimizar con IVP, con inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? O metrazole, pantoprazole, etcétera. ¿Por qué hacemos eso? Digamos, porque lo que buscamos con los inhibidores de la bomba de protones, de protones, perdón, es disminuir el pH, perdón, aumentar el pH gástrico, ¿sí? Es disminuir, digamos, la secreción ácida, eso es lo que quiero decir. Entonces, fíjense, esto es un cuadro que habla de la agregación plaquetaria, fíjense que a medida que cae el pH, cómo disminuye el porcentaje de agregación plaquetaria, y con un pH 7,4 para arriba ya hay un 80 o 90% de efectividad en la agregación de las plaquetas, ¿bien? Lo que logramos con el IVP, con el nivel de la secreción ácida, es mejorar la desidrativa plaquetaria para ayudar a lograr la hemostasia, la hemostasia correcta, digamos, en la hemorragia digestiva, ¿bien? De lo que esté sangrando, en cuanto al vaso que esté sangrando. Tenemos homeoprasol, patoprasol, se puede usar cualquiera, ¿sí? O alguno. Entonces, ni bien llega a una hemorragia digestiva alta, y ustedes, pongamos a leer que el paciente no es cirrótico, ustedes, es lo más frecuente que sospechan que tiene una úlcera, el paciente tiene antecedente gastritis, etcétera, le inician el tratamiento con IVP. ¿Bien? Luego le hacen un score de riesgo, una hemorragia digestiva no alicial, sospechando que una úlcera que tiene en cuenta básicamente el estado clínico, ¿no? Si le cayó, si le subió la urea por hipoperfusión, por, digamos, o por aumento por la hemorragia que sea mayor, acuérdense, por la absorción de la sangre aumenta el ciclo de urea, aumenta la absorción de urea, disminuye la presión sistólica, ¿sí? La hemoglobina, aumenta el pulso, hay un montón de insistencia cardíaca, se es incomposa, todo este score de riesgo lo va a definir y más que nada este sirve porque si no tiene ninguno de estos o uno solo, ¿sí? El paciente ustedes lo pueden estudiar de manera ambulatoria, ¿sí? Y el resto de los pacientes lo tienen que estar ¿sí? Entonces, si él no tiene ninguno de todos, de ninguna de estas cosas, no tiene la presión baja, no tiene aumento de la urea, no tiene la hemoglobina digamos que haya caído, no aumento del pulso, no tiene ningún tubo síncope, etcétera, ustedes por ahí lo pueden estudiar de manera ambulatoria. Si tiene alguno, dos o más, van a definir a ver si está estable o inestable, si acuérdense inestable, hipotensión, taquicardia, hipofusión, ahí enseguida le tiene que hacer la endoscopía de más género. Si está estable, dentro de las primeras 24 horas se la pueden hacer, obviamente cuanto más recos mejor, ¿sí? Obviamente tratamiento IVP ya dijimos, ¿no? La endoscopía, ¿sí? Endoscopía alta, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la otra clase, acuérdense que es endoscopio, acá hay una úlcera, ¿sí? Acá está en la submucosa y el vaso, ¿sí? Ese es el vaso actualmente que está. ¿Bien? Cuando es en la endoscopía, bueno, vamos, para no perdernos, llegó el paciente, ABC, está bien, le iniciamos todos los cuidados para una hemorragia, ¿sí? digestiva, y le iniciamos tratamiento farmacológico con IVP, si pantopresión, no perdón. Lo estratificamos, si tiene dos o más, lo dejamos internado, si tiene cero o uno, por ahí probablemente lo podemos manejar de manera ambulatoria, consideraremos en base a todo lo dejamos del concepto, a todo lo dejamos del paciente, perdón. Pero bueno, pongámosle que tiene dos o más, lo internamos, vemos si está estable o inestable, si está inestable, enseguida le hacemos la endoscopía, si está estable, podemos esperar entre las primeras 24 horas, pero siempre va a terminar haciendo una endoscopía alta. Si hacemos la endoscopía alta, encontramos una úlcera, que es el responsable del sangrado, y ahí se acuerdan que hacemos la clasificación de foros, y va desde 1 hasta 3, y en base a eso vamos a ver qué tratamiento hacemos, la repasamos, acuérdense, 1 se divide en 1A o 1B, 1A es cuando hay un sangrado activo, digamos, arterial, ven un chorro, otro resumante, que es un venoso, este que está aquí, como un babeo, y después los dos, 2A tiene estigma de sangrado y el vaso está ICB, el vaso es visible, el 2B, el cóbulo está adherido, o sea, ya no sangra, pero sangra hace poco, ¿bien? Recientemente, esta lesión es como un intermedio, en las de alto riesgo de resangrado y en las que no, ¿sí? 12 y 3, ya no hay sangrados, en el 12 hay un petequia de neumático y en el 3 está la úlcera con base extra, no hay estigmas de sangrado, ¿sí? Acuérdense de la clasificación de foros, en base a esto vamos a ver qué hacemos, qué tratamiento en los cópicos se le hace, ¿sí? Entonces, si el paciente llega y tiene 1A, 1B o 2A, o sea, tiene un sangrado, digamos, arterial, 1B noso, ¿sí? O tiene el vaso visible, ¿sí? En ese caso, 1A, 1B y 2A, le hacemos tratamiento endoscópico, perdón, hemostático con el endoscopio, ¿sí? Ahí se hace siempre una terapia combinada, ¿sí? Con inyección de, más que nada, cipinefrina, ¿sí? Que es un vaso constrictor y alguna, combinada con alguna modalidad hemostática, ya sea por contacto térmico, mecánico, o fioriosate, ¿sí? Epinefrina y alguna, ahora les muestro algún ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿sí? En esta animación, esta es la, la hemostasia que se hace con, con, con inyección, ¿sí? Esta es, por ejemplo, la inyecta, epinefrina, adrenalina, ¿sí? En los cuatro cuadrantes, de la úlcera, ¿sí? Aquí está la úlcera, acá está el vaso, que está aquí a sangrar, ¿sí? Entonces uno le hace la inyección, una subconsustancia vasoconstrictora, ¿sí? En este caso, epinefrina, esta es la técnica, cuatro cuadrantes, ¿bien? En la úlcera, y aquí van a ver que se produce la vasoconstricción, y, minuye, sangrar, ¿bien? Luego, esto obviamente, dijimos, inyección de sustancias, vamos, lo vuelto otra vez para atrás, ¿sí? y combinado con alguna de las modalidades, ¿sí? Térmica, mecánica o filosante, acá les voy a mostrar un ejemplo, esta es la modalidad, digamos, le inyectamos la sustancia, fíjense que hay algo de vasoconstricción en el vaso, y ahora vamos con la térmica, ¿sí? Esto es una formulación térmica, así se hace con esta técnica en el endoscopio, ¿sí? Se comprime el vaso, se aplica temperatura, ¿sí? Hay presión, ¿sí? Y con aumento de temperatura generan una hemostasia térmica, ¿sí? En la animación queda bien claro, obviamente combinada con la inyección de adrenalina, ¿sí? De ahí el vaso queda una depresión y queda, digamos, se genera la hemostasia. Bueno, y después la otra opción que pueden usar es la mecánica, ¿sí? Que son con clips. Acá vamos a ver cómo salen, también se usa con el endoscopio, ¿sí? Previa inyección con adrenalina en los fotocuadrantes, pueden colocar clips, los que sean necesarios, ¿sí? Para controlar la hemorragia. Aquí en la animación creo que coloca dos clips, ahí coloca uno y coloca otro. O sea, se hace un clipado del arte. ¿Bien? O sea, inyección, terapia 1A, 1B y 2A hacen terapia con inyección y después combinan con una de estas o térmica o clip, depende de eso se evalúa la parodontoscopista en el momento de la situación y en base a su experiencia. Bueno, entonces estas son las que tienen alto riesgo. La 2B, que está el cuábulo adherido, ¿sí? Ahí hay como una discusión, entre comillas, algunos no intervienen, da altas dosis de IVP, continúan el tratamiento y nada más, y otros, si hay estigmas o hay sangrados, pericoagulo, o digamos, eso depende realmente de la experiencia endoscopista, remueven el coágulo y hacen tratamiento hemostático, ¿sí? Los más frecuentes si no hay estigmas de sangrados que al cuábulo haya adheridos, no tocado, ¿sí? Eso sería el 2B, ¿bien? Y en las otras, 2S y 3, no se le hace nada, ¿sí? No hay que ser totalmente endoscópico hemostático, eso me refiero a que no se le hace nada, ¿sí? Pero sí le van a dar obviamente inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Acá se puede dar por vía oral. Entonces, si son con alto riesgo de sangrado, 1A, 1B, 2A, adrenalina, y combina en una de las que vimos recién, ¿sí? Térmica o mecánica, ¿sí? También están las diversas. Si tiene cóbulo herido y no hay algo que nos hable de algún riesgo de que ese cóbulo va a seguir sangrando, seguimos con, no le intervenimos, digamos, endoscópicamente con él. Y lo mismo si es 2C y 3C, ¿bien? En este caso le damos inhibido de la bomba de oral y en estos casos, ¿sí? Que es de 1A a 2B en la aplicación de Forex, continuamos con los inhibidores por vía endovenosa durante 72 horas por perfusión continua o cada 12 horas, ¿bien? Y obviamente en los dos casos tomamos muestras para evaluar la presencia de helicobacter pylori y si está helicobacter pylori presente, tenemos que hacer el tratamiento para eliminarlo de radicado. ¿bien? Bueno, espero que se haya comprendido, ¿sí? Acuérdense, hacemos la endoscopía, ya sea sistema dinámicamente estable o inestable, depende del tiempo en que se hace, siempre inhibidores de la bomba de protones y hacemos la hemostasia, ¿sí? Si es la calificación de forex, de, vamos a ver, acá, si llegan, si encuentran 1A, 1B o 2A, cualquiera de estas tres, hacen inyección de adrenalina y lo combinan con algo mecánico a los clips o térmicos, ¿bien? Si es 2B, continúa con el tratamiento de IVP donde 72 horas en dovenos o lo mismo acá, ¿sí? Y si es 12 o 3, ¿sí? Aquí pueden dar tratamiento bioral con inhibidores de la bomba, ¿sí? Y no se interviene tampoco. Obviamente siempre se toman muestras para helicobacter pylori y siempre hay que dar tratamiento si da para helicobacter de erradicación del mismo, ¿sí? Con antibióticos de inhibidores de la bomba, y la tibria o poder preterar. Ya van a ver en la clase de úlcer, ¿no? En el caso que sea difícil hacer la embolida endoscópica, obviamente como última opción pueden embolizar al paciente, ¿sí? Con procedimiento por hemobinamia o cuando ya no queda otra, sí. En algunos ejemplos, ¿sí? Acá tienen una úlcera sangrante, fíjense, todo sangrando, acá está el vaso visible, ¿sí? Acá se hace un tratamiento endoscópico, ¿sí? Con ovulación térmica, ¿sí? Y fíjense, cómo evoluciona y ya queda ahí la úlcera ya con el tratamiento del sábado. Fíjense cómo la encontramos y cómo está. Lo mismo acá que tienen un vaso de un sangrado arterial, bien ahí en torno, ¿sí? Acá está el esquema de la úlcera, acá arriba hay un poco de coágula, también terapia térmica, fíjense cómo ya se generó la hemostasia, y obviamente pre-inyección de adrenalina y luego la hemostasia también. Acá otro, digamos, acá hay un vaso visible con esquemas de sangrado, ¿sí? Acá se colocaron clips. Este paciente volvió a sangrar y se terminó haciendo una embolización, fíjense. Aquí está el material de embolización, ¿sí? Está en la arteria gastrodoena. Bueno, listo, hemorragia varicial y no varicial, ¿sí? Alta. Vamos a ver algo de la baja, ¿sí? Recuerden que acá hay múltiples etiologías, ¿sí? Depende del grupo etario, ¿sí? En los mayores de 80 años lo más frecuente es la diverticular, pero lo más frecuente en todas las edades siempre son las hemorragias y las fisuras tonales, ¿sí? Bueno, en la hemorragia digestiva baja van a usar un score, que es el score de Buckland, ¿sí? Es un score inglés, que también se validó en Estados Unidos este año y es muy buen predictor. Este score en realidad es lo que sirve. Recuerden que la hemorragia digestiva baja tiene menos riesgo de generar descompensación hemodinámica que la alta, ¿no? Entonces, este score nos sirve para ver si el paciente lo podemos mandar a la casa y seguir un estudio ambulatorio. Sirve como para discriminar a quien dejamos internado y a quien no. Y si es menor a 8, este score es un paciente que llega con sospecha de hemorragia digestiva baja, viene con hematoquésia, así, le hacemos este score que tiene en cuenta la edad, el sexo, si tuvo alguna hemorragia previa, así, digamos, si tiene taquicardia, hipotensión, la concentración de hemoglobina, se suman los puntos y si tiene menos de 8, lo podemos utilizar de manera regular. Acá usamos otras herramientas, ¿sí? Diagnóstica, la marca digestiva baja, sospechada, cuando el paciente viene con hematoquésia, ¿sí? Hacemos un estudio clínico, obviamente, que incluye el tacto rectal, ¿sí? Siempre la evaluación completa, frecuencia cardíaca, estado mental, ¿sí? Estudios de sangre, etcétera, 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 ¿sí? Acá, este algoritmo, que es un algoritmo inglés, está bueno, está interesante, ¿sí? Usa el índice de shock que tiene que ver dividir frecuencia cardíaca sobre presión sistólica, ¿sí? Si es mayor a 1, uno dice que el paciente está inestable, obviamente, si está taquicardico y con la presión baja está inestable, ¿sí? Y si no, está estable. ¿Bien? También pueden usar la clásica de siempre, ven, que no esté hipotenso, que no esté exageradamente hipotenso, que no esté taquicardico, que no tenga alteración del estado mental, ¿sí? Es otro dato a sumar, pero bueno, para definir si está estable o inestable. Si el paciente está inestable, ¿sí? En la, digamos, en la morragia digestiva baja, acá hay diferencia de la alta, si cuando es en la alta, uno va a hacer la endoscopía rápidamente. En la baja es muy difícil hacer la colonoscopía porque el colon está con diánsula en materia fecal y es muy difícil de ver, digamos, siempre la colonoscopía requiere una preparación. Entonces, en este caso, lo que uno hace si el paciente está inestable es una angiotomografía, una angiotesía. ¿Bien? Si la angiotesía, la angiotesía lo que sirve es para ver, es positiva, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, cuando hay un alto débito de sangrado. Si la angiotesía es positiva, ¿sí? Ustedes saben que hay un sangrado activo a nivel bajo, entonces, esa angiotesía les va a guiar, y ahí van a definir si pueden hacer un tratamiento endoscópico o por intervencionismo, ¿sí? Que es un cicato diario o por hemodinamia, ¿sí? Una embolización o un tratamiento endoscópico, eso lo definen con la angiotesía. ¿Bien? Si la angiotesía es negativa, ¿sí? Nos cuentan, nos cuentan, eso no quiere decir que no tenga una hemorragia digestiva baja, quiere decir que no tiene una hemorragia con alto débil, ¿bien? Entonces, ahí, probablemente, porque el paciente estaba inestable, es un, digamos, un paciente que va a requerir que tiene un riesgo alto, ¿sí? Va a requerir que sea una endoscopía, ya sea baja y alta si hay sospecha. Acuérdense que siempre cuando hay una hemorragia digestiva baja, abre hematoquesia, puede ser un sangrado alto y más el paciente lo está descompensando. ¿Bien? Y ahí hacen el tratamiento, ya sea, digamos, si hay una lesión, lo tratan en una endoscópica, ¿bien? Y, digamos, si después vuelve a tener sangrado, puede ser que es una reedecidiva o que tenga un sangrado de la reedecidiva. ¿Bien? Bueno, este es el caminito si el paciente estaba inestable. Si el paciente estaba estable, ¿sí? Con la hemorragia digestiva baja, ahí van a ver con el riesgo que dijimos recién. ¿Sí? Si el paciente está estable y tiene menos de 8, lo pueden mandar a la casa y estudiarlo tranquilamente por ambulatorio. Si el paciente tiene mayor a 8, el riesgo es alto y vamos de vuelta al mismo caminito, si lo preparamos para una biocoronoscopía, eventualmente si sospechamos le pongo a hacer una veda para ver que no es un sangrado alto, ¿sí? Y ahí hacemos el tratamiento y si no encontramos nada en las endoscopías, sospechamos que por ahí probablemente venga del legado, haremos una biocápsula, una endoscopía con valor, y digamos si persiste o si persiste con el sangrado. Acuérdense que muchas veces los sangrados bajos se tienen autolimitarse, entonces por ahí capaz que el paciente le hicieron las dos endoscopías y no encuentran sangrado activo y lo siguen, ¿sí? Y verán de manera a ver si vuelve a sangrar y encontraron alguna lesión, probablemente le hagan una nueva endoscopía baja y traten esa lesión. Si no encontraron nada en la endoscopía, si el paciente vuelve a sangrar, estudiarán el delgado, etcétera, etcétera, ¿bien? Pero bueno, lo que tenemos acá en este algoritmo, a diferencia de las altas, en las hemorragias altas, si hay descompensación hemodinámica y conoce la endoscopía inmediatamente, en la baja es medio difícil, hace una antiotomografía, ¿sí? Y con eso divide las aguas, ¿sí? Si el sangrado es activo, está sangrado, lo van a ver en la antiotomografía. Acá hay una antiotomografía que se ve, fíjense cómo se trabaja el contraste acá a nivel del colon, ¿bien? Lo mismo acá, pero a nivel delgado, fíjense acá, como ahí se trabaja el contraste, tiene una reconstrucción, y acá fíjense, pues tiene un sangrado aquí. Dentro de las técnicas que se pueden usar para la ovulación, no se las mencioné, estas se usan mucho en digestiva baja, más que nada, se puede usar para muchas, ¿sí? Pero para la digestión es ideal, se llama el argon plasma, ¿sí? Que utiliza una corriente eléctrica de alta frecuencia, que conducía sin contactos fijos, en forma alternante a través del gas argon, ¿sí? No es la varita de Harry Potter, si es una técnica de ovulación que es muy buena mucho para la angioterapia, que está muy, habitualmente, siempre está presente en el tubo digestivo bajo, ¿sí? Pero bueno, entonces lo puse ahí para agregar, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, la hemorragia, este es un divertículo, ¿sí? Y acá se trata con clips, tratamiento endoscópico es muy parecido a la hemorragia digestiva, ¿bien? Bueno, entonces antes de terminar, digamos, un resumen, hemorragia digestiva aguda, ¿sí? Dividimos en alta, en alta, varicial, la varicial, recuerden, efectivo siempre la transfusión, excepto que el paciente tenga en estereo dinámica, sea masiva, con movilidades, ¿sí? Fármacos en la varicial, vaso activos y antibióticos, ¿sí? Si la endoscopía siempre lo ideal es hacerle bandas, ¿sí? Si el paciente persiste con sangrado, pueden optar por un TIP, y si el paciente inicialmente llegó en una hemodinámica, es muy difícil de la endoscopía, pueden tener también la opción en el arsenal del balón o el STEN, ¿sí? Y acuérdense siempre de beta bloqueantes como preventivo de secundar. Si la hemorragia digestiva alta es no varicial, si es por una úlcera gástrica, siempre la estrategia restrictiva en la transfusión, hacen el SCOR, el GBS, ¿sí? Que definen si el SCOR es bajo, pueden hacer tratamiento ambulatorio, si el SCOR es alto, hacen la endoscopía la más pronto posible, dentro de 24 horas. Si tienen esta agredidad hemodinámica, obviamente no le hacen el SCOR, directamente le hacen la endoscopía rápido, obviamente el SCOR lo pueden hacer, pero nadie va a dudar que hay que hacer la endoscopía inmediatamente. Siempre inician fármacos, ¿sí? Inhibieron la bomba de protones, ¿sí? Lo mantienen en 72 horas endovenoso, si la búsqueda que encuentren es 1A, 2B, ¿sí? Si es 2C y 3 pueden mantenerlo bihorario. ¿Bien? La b, acuérdense que es un tratamiento endoscópico con inyección y combinan con tratamiento térmico, mecánico, pero antes, siempre combinando, ¿sí? Cuando es de 1A a 2A, ¿sí? Cuando la 2B que es el coágulo adivido, hay discusión, habitualmente uno no la suele intervenir, ¿sí? Si con todo este arsenal terapéutico falla, pueden hacer una embolización, ¿sí? O en el peor de los casos es una cirugía. ¿sí? Y siempre, acuérdense siempre, como en la hemorragia que avisa hay que dar retabloqueantes para la competencia secundaria, hay que erradicar el helicobacter pylolis, ¿sí? Si da positivo en las muestras que toma. La hemorragia digestiva baja, siempre obviamente acuérdense, hemorragia restrictiva. Acá esa inestabilidad hemodinámica, optamos por la ANGTC para que nos guíe el tratamiento, por si vamos por una BCC o si hacemos una hemodinámica o una embolización, y si, digamos, si es negativo, la ANGTC acuérdense esto no se olviden de la VEDA que es algo que suele suponer morragia alta. Si el paciente está estable, hacen el SCORE, si es el que les dije, el inglés, si le da bajo, no pueden estudiar para un moratorio, si le dan alto le hacen una VEDA y una BCC, ¿sí? Si encuentran sangrado lo tratan, si no encuentran sangrado y el paciente por decir autolimitó lo siguen, si no encuentran sangrado, está autolimitado en su momento pero después vuelve a sangrar estudian en el delgado, ¿bien? Así que bueno, y las técnicas de tratamiento por la VCC son similares, ¿sí? Bueno, conceptos recuerden, la simple estrategia restrictiva excepto que haya una inestabilidad hemodinámica o alguna comodidad o demás, en la varicial el fármaco que usan son los vasoactivos y el antibiótico, en la no varicial que es la del dulce usan los inhibidores de la bomba, protones, también tienen que radicar el licobacter pilo, ¿sí? En las dos altas siempre van con la endoscopía, ¿sí? En cambio en la baja inicialmente esa inestabilidad hemodinámica usan la endoscopía. Bien, bueno, espero que se hayan comprendido, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail, si muchas veces no haya que nos toca este año lamentablemente no podamos tener interacción y va a ser alguna pregunta que por ahí surja podríamos hablar de un concepto, pero bueno, cualquier duda que tengan me pueden mandar un mail y consultar, ¿sí? Así que, bueno chicos, espero que se hayan comprendido, aunque sea un gran porcentaje son los conceptos importantes, ¿sí? Lo pueden leer de libros de medicina interna, o sea, la idea, como les digo, siempre es darle las herramientas para que puedan interpretar su lectura a nivel del libro, ¿bien? Y hacerle un poco más gráfico a las cosas. Así que, bueno chicos, espero que citen lo que queda de la cursada y nos veremos en la próxima charla. Hasta luego. ¡Gracias!